Hoy, 70 kilos de cocaína decomisados a una banda de narcotraficantes, entre cuyos integrantes figura una reconocida presentadora de televisión en Puerto Rico. Este cargamento de cocaína fue decomisado en Punta Cana. Entre los implicados en este alijo está la presentadora de televisión boricua, Laura Fernández, y su esposo, Marcos Irrizarri. Otro vinculado con esta droga es el estilista Adam Scott, del Canal 11 de Puerto Rico. El señor Irrizarri es la persona importante de recibir la droga, recibir la droga aquí en la República Dominicana. Esta lancha fue utilizada por el grupo para introducir la droga, que era transportada en esta yipeta, intersectada en la carretera Higüey-Guávaro. La Dirección Nacional de Control de Drogas informó que en la operación de narcotráfico hay importantes capos dominicanos que aún no han sido identificados. En esta yipeta con placa diplomática, el vicecónsul dominicano Freddy Gormis Peña Méndez y su chofer Plinio Pérez, conocido como Ping Ping, habrían sido atrapados cuando traían desde Haití más de 42 kilos de cocaína y se proponían a venderla en el sector de Cristo Rey. Al diplomático y su chofer también les ocuparon una metralleta UCI con una caja de proyectiles, una pistola calibre 25, un revólver Taurus calibre 38 y varios pasaportes de haitianos y dominicanos, cuatro teléfonos celulares, así como 15 mil pesos en efectivo y 500 dólares, según expuso el vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Ese señor iba en su yipeta placa diplomática 0054, algo que debo confirmar, 0054. Esa placa diplomática, repito, le corresponde o le correspondía en su condición de vicecónsul. El señor Ornis Freddy Peña Méndez venía en compañía de su chofer, el señor Plinio Pérez, conocido como Ping Ping, de 47 años de edad. Fueron detenidos a las 8 y 30 de la noche. La DNCD informó que hace varios días daba seguimiento a negociaciones que el diplomático llevaba a cabo en el populoso sector de Cristo Rey. También fueron apresados Wilvio Medina Cuevas, conocido como Silverio, y Víctor Contreras Ferreras, a quien supuestamente se les entregaría el alijo de cocaína transportado por el vicecónsul. Para Mundo Visita, desde Haití hasta el sector de Cristo Rey. El doctor Guido Gómez Mazara recordó que en la presente administración se han producido otros casos dolosos con exfuncionarios y el gobierno ha tomado las acciones de lugar. Por ello dijo que la justicia es la que tendrá la última palabra sobre el caso del vicecónsul dominicano en Puerto Príncipe implicado en tráfico de drogas. Lo que estoy diciendo es que el gobierno dominicano y el presidente de la república están muy conscientes de que cualquier ciudadano, sin importar la jerarquía que tenga, que violente el ordenamiento legal dominicano tiene que ser traducido la acción de la justicia, sin importar nombres, categorías ni jerarquías. Y en este caso pienso que si fue aprendido va a ser traducido la acción de la justicia. El doctor Guido Gómez Mazara habló... El general dominicano en Puerto Príncipe y otras tres personas fueron apresadas por las autoridades con 46 paquetes de cocaína. El grupo se dedicaba a traficar con drogas a través de la frontera dominico-haitiana. Un nuevo escándalo sacudió el gobierno por la actuación de sus funcionarios. Esta vez el vicecónsul en Haití, Ormis Freddy Peña Méndez, es el centro de la tormenta, al ocupársele 42 kilos de cocaína. El funcionario transportaba la droga en esta jipeta y fue capturado cuando realizaba una transacción en el barrio de Cristo Rey. Que en varias ocasiones, los miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas habían observado al señor Ormis Freddy Peña Méndez haciendo entrega de cocaína. Junto al vicecónsul dominicano en la capital haitiana fue detenido su chofer Plinio Pérez y otras dos personas, entre ellas, Wilvio Medina Cuevas, buscado por el trasiego de drogas desde Haití en Guaguas de Caribe Tours. O sea, que el caso Caribe Tours y el caso del vicecónsul Ormis Freddy Peña Méndez tienen el mismo suplidor. El funcionario consular que fue encontrado con drogas en su vehículo, traída desde Haití, además se le ocupó varias armas de fuego y un paquete de pasaportes visados. Este es el vehículo que utilizaba el vicecónsul dominicano en Puerto Príncipe, Haití, para traer su droga, utilizando su inmunidad diplomática, hacia nuestro territorio. Los tentáculos del narcotraficante Rolando Florian Félix traspasaron los barrotes de la calce de Monteplata. Para dirigir el asesinato de su compueblano Víctor Augusto Félix Méndez. Pero según informes, esta es apenas una de las actividades delictivas que detrás de las rejas, desde su cárcel dorada, dirige el capo de las drogas. Florian Félix, a pesar de las condenas por los delicados expedientes de narcotráfico que lo involucran, es un preso que goza de muchos privilegios, al extremo de que recibía a sus mujeres en una celda especial en Monteplata. A pesar de su cara afable, se le tiene como un hombre de extrema peligrosidad. En una ocasión llegó a amenazar con eliminar con una bazooka al exdirector de drogas, Julio César Ventura Bayonet, y al doctor Marino Vinicio Castillo Vincho, cuando presidía el Consejo Nacional de Drogas. Hace poco que la justicia dejó en libertad a José el Ñato Merán, señalado como lugarteniente de Florian Félix, involucrado en expedientes de narcotráfico y que fue extraditado desde Venezuela. Las operaciones de Florian Félix desde la cárcel de Monteplata eran un secreto a voces, llegándose a comentar en ese penal de máxima seguridad que el narcotraficante lograba corromper con gran facilidad a sus custodios. Augusto Félix Méndez provino de una sucia negociación de drogas en la que Rolando Florian Félix, quien guarda prisión por tráfico de drogas en la cárcel de Monteplata, sería el autor intelectual, según la versión de la policía. Las autoridades policiales durante una rueda de prensa, conjuntamente con la Dirección Nacional de Control de Drogas, identificaron a los policías como el capitán Eliseo González Montero, el segundo teniente Luis Alberto Valenzuela Tejada, el sargento Juan José Bautista y el cabo Daniel Guillén Mota, junto a cuatro civiles que están prófugos. En la Policía Nacional no hay vaca sagrada. Como lo ha dicho muy bien el señor Presidente de la República, que en su gobierno no hay vaca sagrada. ...de control de drogas y uno de ellos era chofer del general La Chapel Suero. Por indisciplina fue trasladado a la policía desde donde lo enviaron a la cárcel de Monteplata, donde sirvió como contacto para planificar la acción con Rolando Florian Félix. Yo lo saqué de allá por una falta disciplinaria. Él era chofer mío y violó un servicio, se fue para su casa, yo lo saqué con 10 días de arresto y lo mandé a la institución que a la Policía Nacional. Y con relación al capitán que también trabajó allá, lo saqué también por una falta disciplinaria. En medio de esta situación, la policía designó una comisión de alto nivel para que investigue al personal de Monteplata y nombró a un nuevo comandante en el penal. Para mundo... ...de la descomposición social que se vive en nuestro país. Estamos hablando ya de estructura bien montada y bien penetrada dentro de todos los sectores. No es tan solo el gobierno, pero tienen mucho poder político y mucho poder económico en la actualidad para manejar operaciones de ese tipo. Si no, no se pueden lograr. Es cuanto. Bien, licenciado Tatis. Un placer. Ojalá que haya muchos funcionarios como usted. Cuando todavía está fresco el caso de un ayudante civil del Poder Ejecutivo acribillado a tiros en un ajuste de cuentas en Trio Café. Ha sido más de un año y cuatro meses cuando mediante el decreto 1213-1 el Poder Ejecutivo de fecha 23 de diciembre da a Noemí el indulto. Pero la opinión pública de inmediato comenzó a sospechar que algo turbio había aquí porque habían violentado los reglamentos para conceder indultos y también el artículo 87 de la ley 5588 sobre drogas. La ley 5088 en ese artículo establece que quienes infrigen esa regulación no pueden ser beneficiados de la puesta en libertad condicional bajo fianza ni de la concesión del perdón condicional que es lo que se conoce como indulto. Los candidatos a indultos serán recomendados por los magistrados procuradores de la corte fiscales y funcionarios penitenciarios. La pregunta ¿Quiénes de estos funcionarios recomendó el indulto de Noemí? Díganlo que le dé la gana es un problema es un funcionario que se queda ahí. Se están cometiendo crímenes y secuestros y que aparece que aparentemente quedan en la impunidad y lo de hoy si es cierto lo que dice la prensa que hay elementos militares y policiales añade un nuevo elemento de preocupación de modo que el país no necesita que caigamos en lo que uno llama la colombianización ¿verdad? de la droga y y de estos ajustes de cuenta. Apágame la mierda eso. ¡No se puede ocultar! Danilo presidente siempre con la gente. ¡No se puede ocultar!